Si quieres tomar tequila, preparas al limón, de forma como se estila, o tierras de vento. La sal y metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, teniéndola de un pilón. La sal y metes en la boca, tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Después del segundo trago, te encuentras el palabar, te sientes muy animado, dispuesto para bailar, y bailando con la vida. Saboreas tu libertad, y a vivir que son dos días, no dejes de disfrutar. Yo como llena, pero es tan buena, te pides sola, gracias sin respiración. Tequila, tequila. Yo como quema, pero es tan buena, te pides sola, gracias sin respiración. Tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Si quieres tomar tequila, te pides a limón, conforme como se tira, cualquier adeberito. La sal y metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, teniéndola de un pilón. Yo como llena, pero es tan buena, te pides sola, gracias sin respiración. Tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Mambo tequila.